Conocemos el nuevo verte bien, totalmente renovado, el consultorio y centro de estética de la doctora Soraya Narváez. Un excelente motivo, sí, siempre está bueno renovarse, renovarse, cambiar energías. Le hicimos como un pequeño lifting, un cambio de imagen, un cambio de cara, un lavado de cara, si se quiere, a nuestro lugar, a este nuestro verte bien, que es nuestra casa, y principalmente es la casa de nuestros pacientes. Cumplimos 10 años, entonces renovamos todo, realmente estoy muy contenta, un equipo maravilloso me acompaña, muchísimas satisfacciones, únicamente es lo que he tenido estos días con estos grandes cambios que se han dado. Cambiamos sala de espera, cambiamos los consultorios, bueno, hemos hecho muchísimos trabajos como para que realmente verte bien esté mucho más lindo, y bueno, y el paciente que entre se sienta mucho más mimado, que es lo que nosotros pretendemos, ofrecer tratamientos médicos, pero que realmente la atención, el servicio sea de excelencia, que es lo que se merece en nuestros pacientes. ¿Qué hacerse en este nuevo verte bien en esta época del año? Tenemos novedades también, hemos pedido un par de equipos de afuera, que seguramente ya la semana próxima, la otra te iré contando porque los están armando, ¿qué hacerse? Cualquier cosa que te esté molestando estéticamente, seguramente va a encontrar la solución en verte bien, seguramente nosotros vamos a tener una respuesta, te está molestando los poros que están dilatados, la piel que está reseca, que está manchada, que está deshidratada, las arrugas, la celulitis, te molesta la papada, te molestan los brazos, te molesta la flaccidez, o una depilación definitiva si te cuesta depilarte, la verdad que ofrecemos muchísimos tratamientos que funcionan muy bien, estamos realmente a la vanguardia, yo estoy viniendo de Alemania, de una capacitación también excelente, sumamente contenta, porque puedo decir con mucho orgullo que lo último y lo mejor que existe en el mundo, en el primer mundo, también nosotros lo tenemos para ofrecer en verte bien, así que bueno, arrancó el año con todo, hemos cumplido 10 años a finales del 2017, este 2018 realmente viene muy cargado de novedades, de buena onda, de buena energía y de mucho crecimiento profesional y personal, así que bueno, verte bien abrió sus puertas nuevamente en los horarios de siempre, esperándolos como siempre a nuestros pacientes a que vengan a visitar nuestra casa totalmente renovada. Hasta la semana que viene, ¿nos cuenta el viaje la próxima? Pero cómo no, con mucho gusto Roxana, muchísimas gracias a ustedes también, porque también son parte de este nuestro verte bien, gracias. Gracias.